¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Que ha volado! Es hacker. Es hacker, tío. Hay que tirarle a este. Se ha tirado. Bueno, bueno. Le agarro. Por bobo. ¡Qué asco, tío! Ojalá toque uno por equipo si le eliminemos, tío. Una de huevos o algo así. El tomate rojo ese, tío. Vale, el tomate detrás mío es hacker. ¡Qué bien! Eso lo tengo. Se pondrá lo de volar y llegará el primero. ¿Vale? ¿Va adelante mío? ¡Madre mía! Me acabo de llevar un platanazo en la boca. Y un mango. ¡No! No, no, no. No se ha puesto los hacks ahora, tío. Esa naranja, ¿cómo ha entrado la vitamina C? De verdad. Los del centro se han ido. ¡Qué suerte acabo de tener! Me siento afortunado hoy. Bueno, ahora ya. ¡Uy! Casi me tomó la banana esta. Bueno, tío. Me estoy comiendo de todo. Yo, mangos... Nada, de verdad. ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¡Está aquí el hacker! ¡Está el hacker aquí! ¡Ha entrado volando, tío! Lo he visto. ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Fútbol, por favor, un fútbol. Si nos pongan las puntillas, no. Vale, fútbol. Podemos eliminar al hacker, Vegetta. Vale, Vegetta. Es nuestro momento, ¿eh? ¿Dónde está? Vale, el tomate está enfrente. Es un tomate. Es un tomate ahora cherry. ¿Qué viene de cómo va el hijo? Bueno, 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 tío. ¿Estás volando, tío? Pero bueno, que no me ha dado tiempo ni a llegar. Vale, le metemos el primer gol. No me fastidies. Que no me... No me esté sujeto yo, tontito. Si es que míralo, lo estoy viendo volando, tío. Que asco. Es asqueroso este tío. Aparte de malísimo. Bueno, bueno, bueno. Lo que acabo de hacernos, lo que acabo de hacernos, increíble. Míralo, míralo, míralo. Solo ataca uno, además. Solo ataca él. Sí, que para qué va a atacar más. Si puede volar. Increíble, tío. Agárrales si puedes. Si estoy sujeto, a ver si lo puedo sujetar. Bueno, bueno. 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 Tío, pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Es decir, ¿cómo podéis solamente atacar uno? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué el resto lo saben? ¿Son un grupo de ocho o qué? Bueno, si es que cuando lo ven... Increíble, tío. Tener un hacker y dice, bueno, pues ya defendemos nosotros, ¿no? He intentado a pillar, he intentado a sujetarlo. Yo voy a atacar, voy a atacar. Voy a ir al ataque, ya está. La mejor defensa es un buen ataque. ¡Ojo, ojo! Lo metemos. Vale, entra, 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 entra. Voy al rechace, voy al rechace. Quita los huevos. Vale, se le ha ganado. Le he ganado el rechace al hacker. El tío se ha puesto nervioso. Va a defender. Vale. Vale, 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 vale. Tío, es que mira cómo va. Si es que va a una velocidad. ¡Qué buena! ¡Qué buena defensa! Tío, es que va volando, tío. Es que... ¡Qué rabia, tío! Tener un tío en mi cara que me está haciendo trampas y no puede hacer nada. O sea, me sigue... Tío. Bueno, que lagazo. Para de aquí, hombre. No sé cómo a día de hoy el juego ya lleva un tiempo suficiente para que no permitan esto, ¿sabes? Bueno, que ha sido ese remate. ¡Ojo, ojo! ¡Lo marco, lo marco, lo marco, lo marco! ¡Lo marco, Vegetta! ¡Vamooos! ¡Vamooos! Estamos en defensa, estamos en defensa. ¡Oh! ¿He metido otra más o menos bien? Nada, 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 nada. Es que va volando, tío. Si es que todos los rechaces por encima los pilla. ¡Buah! Creo que le marcamos otro. ¡Buenísima! Marcamos otro. Vale, 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 vale. ¡Oh! Nada, tío. ¿Vale? ¿Marcamos? ¿Se están marcando en propia los de su equipo? ¿Se han marcado en propia? ¡Listo, por listo! ¡Se están marcando en propia! ¡Venga, venga! ¡Rata! ¡Por tontito, por tontito! ¡Por rata, chaval! ¡Hacker y encima pierde! O sea, hay que ser bobo. ¡Más tontito lo podía ser! ¡El tomate! ¡Venga, afuera! ¡Se ha ido de la partida y todo! ¡Lástima que da! ¡Cerdo asqueroso, cochino, guarro! Yo creo que lleva blanco y marrón, ¿eh? En las mangas, pero ahora lo veremos. A ver. Aunque les digo que a veces es difícil verlo. ¡Ahí está! Vale, va volando. Sí, ahí está. Mangas, blanco y marrón. Blanco y marrón. ¡Qué asco da, hijo! De verdad. Seguro que era lobo antes de comprarse ese asquim. ¡Eh, bueno! Me acaban de robar. Pero de esto que... Vamos. Yo les he dejado que me roben. No hay igual la vida. ¡Ullu! Se me ha liado. Se me ha liado. ¡Merecidísimo! ¡Mano! Bueno, bueno. He ido los últimos cinco segundos por delante de todo el mundo con la cola ahí enseñándola. Bueno, yo me estampo. Contra un paro y justo se acaba el tiempo. La siguiente me la quitaba. Vale, en el otro equipo van tres caballos. ¿Está en el otro equipo? Está en el otro equipo, el hacker. Porque hay tres caballos. Tenemos oportunidad. ¿Te has desconectado del servidor? ¿Yo no? ¿Yo sí? Vale, genial. Pues uno menos. Va muy lagueado. Va muy lagueado, ¿eh? Pero qué asco de juego, tío. Me está cabreando mucho, ¿eh? ¿A por todas, güey? No, pero me va a echar, me va a echar. No, no hay nada. No cuentan los goles ni nada. No me lo creo. ¿Igual han echado al este? Pues ya han echado a él y a todos. Nada, no me va a echar, ¿eh? ¿Te cuentan los goles? No cuentan los goles ni he marcado dos y no... Voy a tocarle un poquito el culito al pirata. Que absurdo, macho, que esté fallando de esta fórmula. Absurdo, absurdo, absurdo. O sea, es decir, si no... Mira, ese es el hacker. ¿Qué? Se ha movido todo. ¡Ha vuelto, ha vuelto! Dime qué pasa, Willy, al menos habla. Nada, ha vuelto, pero no hay pelotas. ¿Que no hay pelotas? No hay pelotas, ¿no? Ha vuelto, pero no hay pelotas. Y estamos todos jugando, bueno, solo somos dos amarillos. Puede ser que ganes esta, ¿eh? A ver, yo he marcado dos goles. ¿Te imaginas que te gana esta partida? No sé. Puedo dejar que se acabe el tiempo a ver qué sucede. ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo? ¡Me sacan de marcar un gol! ¡He marcado otro, he marcado otro, he marcado otro! ¡No cuentan mis goles! Acabe marcado un gol y no ha contado. Dios, me están robando. Y está el hacker aquí. ¡Ah, no, no está! ¡Han echado el hacker, eh! Pero la partida, ¿te has clasificado al final? Eh, un minuto. A ver, de momento voy perdiendo. Pone que voy 0-1 y he marcado tres goles. No me salen las cuentas. Además, está echado a ti y a todos de nuestro equipo. Solo estamos dos. A ver, 50 segundos. No entiendo nada, tío. Me acaban de robar. Tendrían que darnos una corona a todos menos al hacker. Escúchame, sería lo justo. Realmente. No creo que pierda. O sea, me están robando. Es decir, pone que vamos 0-1. Ah, que el hacker tiene las pelotas arriba. No, no. El balón está invisible. ¿Están ahí? ¿Están ahí? No entiendo nada, tío. Pero, tío. ¿Qué era el hacker? Pero, tío. Pero, me acaban de robar. Vegetta, me acaban de robar en la cara. Que, en 5 segundos ya han aparecido las pelotas. Tío, de verdad, eh. De verdad, de verdad, de verdad. Estas cosas son las que cabrean porque como que te dejan más sabor de boca, ¿sabes? Es decir, te cuesta llegar hasta un punto concreto y luego zasca, ¿sabes? Me parece, me parece de mal gusto. En fin, será fin. ¿Saltos ya? ¿Esto es final ya? ¿Cuántos somos? ¿Somos 20, no? Bueno, pues nada. Mirad qué divertido va a ser esto. Además, ¿sabéis qué es lo que hacen? El hacker se dedica a empujar a gente. Mira, ¿veis? ¿Le veis volar? Entonces, te agarra. Se queda ahí arriba. Entonces, lo que hace es, se queda agarrado a ti. ¡Se ha caído! Ah, no, me ha tirado un tomate. Se te agarra. Lo vais a ver ahora. Se te agarra y entonces te tira. No me deja saltar otra vez, tío. No me ha dejado saltar el juego. ¿Le está pasando lo mismo a esto, no? No sé, tío. Eh, se me va lia. Voy a mover aquí. No me gustaba nada lo que estaba pasando. Vale, ya está. Nos aseguramos de llegar a las últimas plataformas. Vale, ya está aquí el hacker. Esta se mueve. Se han caído un montón. Y nada, pues queda el hacker. Que o se le rompe el botón de saltar o ya me dirás. Ahora bajará y empezará a empujarnos. Entonces, te agarra. Te agarra y te tira. ¿Sabes? Te agarra y se tira contigo. ¿Veis? Se lo está haciendo, se lo está haciendo. Nada, me lo han tirado. Increíble, tío. Que asco con jugar con gente así. O sea... Pues nada, eh... Juegas una partida entera, llegas a la final y te la roban. Básicamente. Increíble. Ves que todo el mundo utiliza hacks y no les pasa nada. Entonces, lo que tienen que hacer la gente del juego es banearlos rápido para que la gente se le quiten las ganas de ponerse hacks. Porque es increíble. Decían que habían baneado un montón. Y es que hoy he visto más hackers que nunca. ¡Uf! ¿Qué es? ¡Ole! Un mortal hacia adelante. Pero bueno, qué front flip. Primeros. ¡Uf! ¡El límite! Bueno, 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 espectacular ha quedado esto, la verdad. Vale, vamos a ver si avanzamos por aquí. Vale, fácil y sencillo. Perfecto. A ver si no se pone nadie aquí a empujar. Vale. A este le encanta venir también por aquí por el atajo. Yo voy a hackearlo más que él. Incluso voy a hacer así. ¡Uf! Vale, no vamos a liarla. Vamos a asegurar. Eh, bueno. Cuando he dicho asegurar quería decir vamos a hacer esto. ¡Eh, bueno! A ver, dinosaurio. De verdad, eh. Vamos a ir con calma. A ver, tranquilo. Tranquilo. Piña, pasamos todos. Tranquilos. Vale. Aquí a veces se te lía, eh. Cuando te empiezas a empujar uno y te pone nervioso. Nada, vamos con la cár... ¡Uy, ostras! Ese se le ha liado, eh. Bueno, vamos a pasar ya y listo. ¡Olé! Vamos a dejar pasar una. ¡Olé! No quiero que me empuje nadie. Sabía que me iba a agarrar. Sabía que me iba a agarrar. Venga, se viene. Puntillas. Vale. Eh, no va a saltar el muñeco. Menos mal. Es que aquí hay algo nuevo. ¿Veis que aquí hay algo nuevo? ¿Veis? Hay como un escalón que antes no estaba ese escalón. Y eso también lo han puesto en alguna zona nueva. Vale, a ver. Calma, calma. Que va la gente muy... Pasamos siete. No hay prisa. Esa no es. Vale, si es por la izquierda. Vale. Pasamos por ahí. No hay prisa. Voy a dejar ahí que se peguen entre ellos. Ojo de la izquierda, eh. Se ha caído el de la izquierda. Se van a empujar. Vale, paso yo. Paso, 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 paso. He entrado el último. Bueno, o hexagonía o montaña manjarita me veo fuerte. Creo que la puedo ganar esta partida. ¿Qué son moldeones o huevones? Venga, ¿qué nos va a tocar? Saltos no quiero, por favor. ¿Qué asco? Qué asco, tío. No me pongas saltos. No me pongas saltos que es súper random, tío. No me pongas saltos. No me pongas saltitos. No saltitos. No, tío. No saltos. No quiero saltos, tío. No por nada, sino porque es muy aleatorio. Es decir, puede ser que no te salte el muñeco. Que justo cuando va muy lento, te pillen los dos palos a la vez y literalmente no puedas hacer nada. Y cosas así. Entonces, pues no me gustaría que me robas, eh. Vale, siento que estoy en el lado bueno. Tenemos mucho espacio. Se ha caído la piña. Se ha agobiado la piña y se ha caído. Vale. Perfecto, calma. Vale, ahora es el momento en el que se nos puede liar. Voy a saltar ya. Porque, ¿veis? Aquí se lia. ¿Aquí se lia? Bueno, a estos, ¿no? Debe ser que son los chicos a los que no se les lia. Vale, pues ahora es rezar que el muñeco te salte y tener la suerte de que nadie te empuje. O saber quién es el que empuja y empujarle antes y cosas así. Así que nada. Dos palomas, un búho y una judía ahí. La suerte está echada. Madre mía. ¡Vamos! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Increíble! ¡Qué suerte acabo de tener! ¡Qué suerte acabo de tener! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué suerte! ¡Qué maldita suerte! ¡Totalmente inmerecido! ¡Madre mía! ¡Eso es el karma, eh! ¡Por todas las robadas! ¡Ahí estaba! ¡Increíble! ¡De verdad! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Nos vemos!